¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya ni me acuerdo que... Que pasó la última vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una papelera... Pero es muy adorable Aparecen notas de algo... Pero está todo escrito... En... ¿Qué? ¿Pollo? ¿Qué? No rompan la cuarta pared Es un computador Una figura... Con... De una humana... Con orejitos de gato... Uy no... El reflejador está lleno... Con... Fideos instantáneos... Y soda... Sí... Ahora tengo... Fideos instantáneos... Podré dominar el mundo... Comida de perro... Sí... ... Es un baño ¿Qué hay aquí? Creo que no debería avanzar ¿Qué hay arriba? Libros científicos Con polvo Oh, libros con historia humana Es un cómic De un robot gigante peleando con una princesa alien Porque de eso se trata la historia humana VHS, YVDs De varias caricaturas Todos tienen el nombre de historia humana Oh, no Todos... Ya Mirá este dentro del libro Es un cómic Ok No Otro cómic Un grandioso androide Está corriendo a la escuela Con una tostada en la boca Oh no, clichés Parece que es tarde No, parece que va tarde Una cosa rosada sale de esa máquina Oh no Qué bonita Kawaii La mesa de trabajo de Alphys Se ve por la orienta Alphys le gusta el animu Alphys le gusta el animu Animu El closet está lleno de batas de laboratorio sucios Y un solo vestido limpio Aquí hay cartas de muchos monstruos Froggy, Snowy, Dogo Dogo es el perro rudo Todos están sin abrir Una lámpara con peces rosados Un increíble invento ¿Qué? ¿Y tú? Es un... Una publicidad Del show de Metatron Metatron Al lado dice Gracias por volver Mis sueños Salí todo Ok No me faltó nada Siento que sí Ya Uy Uy ¿Qué me dimensionan? Uuuh 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 Sí Me lo imaginé ¿Estás en el laboratorio de Alphys? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Y dime si ella necesita algo y... Y espera No No digas nada de eso Uuuh ¿Qué está pasando? ¿Qué? Cochina No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Alphys actualizó su... Su Facebook Recién me di cuenta Recién me di cuenta De que no vi Andín pelear con el humano Si quieres Si quieres puedes ver el video de nuevo Está en YouTube ¿Saliste del baño? Señorita Usted pasa mucho tiempo en el baño Quizás comió algo que estaba malo Y tiene hemorroides Le mando todo mi ánimo Pujen nomás ¡Otra vez! Bueno, sé que ella es invencible Así que le preguntaré después ¿Me vas a hacer volver? ¡Sal del baño! Por ahora voy a llamar al humano Y lo voy a guiar Uuuh 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 Oye, no salió otra ¿Saliste del baño? ¡Alphys! Alphys del mal Pasas mucho tiempo en el baño Actualizando tu estado ¿Quién hace eso? Ay, me imagino que mucha gente lo hace No, no lo sé Mi bien esta vez no lo hizo ¿Ahora qué lo pienso? No tengo su teléfono Alphys ¿Por qué estás todo el día en el baño? ¿Qué es esto? Uuuh Oh Oh, qué ¡Qué adorable eres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué aquí! ¡Oh, sí! ¡Checkpoint! ¡Qué buena es la música! ¡Uy, 382 minutos! ¿Podría usar el teléfono? No quiero hacer... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué? ¿Eso es un avión? Está bien, no lo haré Pero tú... ¡Ah! ¡Y eso es trampa! ¡Ah! ¡Tunder Plane! ¡Ah! ¡Oh! ¡Di Tundere! Entiendo, entiendo ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Me vas a matar! ¿Y qué rayos con...? Estúpidos aviones zunderes que se atraviesan en mi camino ¿Qué es esto? ¡Wee! ¡Te odio a ti! ¡Te odio a Avión Zundere! ¡Te odio a Avión Zundere! ¡Cámenes! ¿Qué? ¿Hirita usundere? ¡Hita-chan no mu choma! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ok! No tengo tiempo para esto Voy a morir Esto es cool Ay, volví, soy rachada ¿Qué es esto? Así Esto es tanto Así que no tengo que ¿Dónde tengo que ir? ¿Alfis? Solo llama No te va a morter, creo Oh, me está llamando ¿Hola? Colgo antes de... Alfis ¿Qué es esto? Hola Así que Láseres azules Me refiero Alfis aquí Hola Los láseres azules no te van a dañar Si no te mueves Los naranjos Si te mueves Ellos Ellos no Muévete En eso Adiós Ok Oh my god Lo hice Le hablé al humano No 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 Oh No 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 Ey, ten cuidado Te vas a dañar mucho No puedo ver esto Desactivando los lásers Ahí está Seguido, ¿ok? Lo siento Es mi culpa de que te hirieras No expliqué muy bien los lásers Si no hubiera Si no hubiera Lo siento Ok, no hay problema Supongo ¿Se va a encender uno de la nada? Tengo miedo Yes Checkpoint Oh Dios, olvidé decirme dónde tiene que ir ¿Dónde? ¿Dónde la veo? ¿Dónde la veo? Oh Eso parece un estatus de Tumblr No hay problema Ah, el alfis aquí La puerta del norte se mantendrá aterrada hasta que tú resuelvas los puzzles de derecha a izquierda No, izquierda-derecha. ¿Izquierda-derecha? Izquierda. Derecha. ¿Derecha-izquierda? Derecha. Izquierda, ya. Creo que tú deberías ir... ¿Izquierda? ¿Esta es la izquierda? ¿Esta es la derecha? ¿A la derecha primero? ¿A la derecha? ¡Demonios! Esta es la derecha, ¿cierto? Necesito grabar. Ah, se me durmieron las piernas Es real Supongo soy real, ¿cierto? Este señor está tomando café Pero este señor es café ¿Metadón? Sí, él es Él es la estrella más popular aquí bajo tierra Uh, son hartos Mirá quién es Pero esa caja tiene fans La caja que me quería matar ¿Tú quién eres, perro? La puerta está cerrada Así que intento Ok ¿Qué es esto? Dispara A las A las Mueve las cajas Para completar tu misión ¿Qué? No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué rayos? No entiendo ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo 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 Dímelo Vamos y vamos ¡Qué estúpido! ¿Qué le parece a ese perro? Sí, lo resolví ¿Qué? No soy bueno, sí un poquito ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Me emocioné por nada! ¡Demonios! ¡Demonios! ¿Otro láser? ¡Lo siento! No voy a... ¡Espera un segundo! ¡No gracias! ¿Y ustedes señoritas con trajes japoneses? ¡Finalmente! ¡Alguien apagó este lase! Ahora somos libres y podemos... ...seguir quedándonos paradas aquí. ¿Qué? ¿Ustedes parece un pulpo? Nosotras estábamos saliendo cuando de la nada un montón de puzzles se activaron de no sé dónde. Este es un gran problema. Y es genial. Tuvieron que cancelarlo de escuela por esto. Ok. ¡Otra vez! ¿Es lo mismo o no? ¡Ah! ¡Ah! Decía que dispare a la nave opuesta. ¡Oye! ¡Madre! 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 ¿AtOM? T sentísURB. ¡Ad Oregon que ... ¡ urbanas Locasini! ¡Anjurus! ¡Ayuda! ¡Vocas nav Gira! ¡Amoy de Chaparte! ¡ Academy a Down o aas! ¡De Tienes ! ¡Vehhe! ¿qué es negro? Tukutu 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 Yes! Waaaaah Checkpoint Como sea, solo lo explicaré Ok, explícalo Ah... Estaba pensando Eh... Oye, acerca de los postes De derecha a izquierda Son un poquito difíciles de explicar Pero... Ah... Ya los resolviste, ¿no? ¡Asombroso! Es como plástico de burbuja ¿Dónde estoy? ¿Hola? Eh... Está un poco oscuro aquí, ¿no? No... No te preocupes Me... Me meteré en el sistema de luz Para iluminar todo ¡Oh! ¡Una cocina! Oh, no ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Bienvenidos, bellezas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese meta es tan cierto! ¡Ja, ja, ja! It's all cooking with a killer robot! Eh, ¿qué? Espera, ¿cocinando con un robot asesino? Bueno... Precalienten sus hornos Porque tenemos una receta muy especial para hoy Nosotros vamos a hacer... ¡Un pastel! Mi adorable asistenta de aquí va a traer los ingredientes Todos denle una gran... Bueno, un aplauso Nosotros necesitaremos azúcar... Leche y huevos... Ve por ellos, cariño Azúcar... Leche y huevos... Aquí... ¡Genial! Ahora ponemos aquí... Aquí... ¡Perfecto! ¡Gran trabajo, cariño! Tenemos todos los ingredientes que necesitamos para batir el pastel... ¡Ugh! Leche, azúcar y huevos... Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¡Estamos olvidando el ingrediente más importante! ¿Una motosierra? ¿Una motosierra? ¿Un alma o...? Me engañaste... ¿Cómo pude confiar en ti? ¿De qué hay que salir? ¡Uah! No, no, no... No, 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 no... ¿Ah? ¿Hola? Estoy en medio de algo aquí... Eh... Espera un segundo... No puedes hacer un... Ah... No puedes usar un... Ah... No puedes hacer una... Usar un... ¿Un sustituto para la receta? ¿Un sustituto? ¿Tú te refieres a... Usar un diferente, no humano ingrediente? ¿Por qué? Ah... Eh... ¿Qué... ¿Qué pasa si alguien...? ¿Vegano? ¿Vegano? Uh... Sí... Esa es una idea... ¿Qué está pasando? Un robot asesino que es vivo lad... Bueno, realmente tengo una opción aquí... Un sustituto de alma humana... Aquí se ve una alma humana... Oh... ¿Dónde? Ah... Esa es ahí... Bueno... Parece comida de gato... Bueno, cariño... ¿Por qué no lo vas a buscar? Está bien... ¿Puedo tomarla? No... Oye... Eso es trampa... Si no puedes tenerlo... ¡En un minuto! ¡Noooo! Eh... Oh no... No hay tiempo suficiente para escalar... Afortunadamente tengo un plan... Ah... Cuando estaba actualizando tu teléfono... Agregue unas... Pocas... Cositas... Tu verás un gran botón... Que dice... Jetpack... Míralo... ¿Qué es eso? ¿Una velita? Oh... ¡Ahí está! Ok... Ahora... ¡Salta ya! ¡Wooow! Ya... Ya soy delicioso... No tienes... ¿Por qué tirarme más ingredientes? ¡Wooow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wooow! ¡Pisa! ¿Qué es eso? ¡Fuego! ¡Ah! Creo... Tengo la sensación de que me tratan tan bien, me odian... Porque todos me odian... Porque soy humano... Eso es racista... ¡Ah! ¡Mis ojos! ¿Cómo vamos? Y ya... Ya... ¡Ahh! ¡Mai, mai! Parece que tú me derrotaste... ... Pero solamente porque tuviste la ayuda de la gran... Y brillante... Donidos Urban Peas... Oh... ¿Quién sabría qué podría pasarte sin ella? ¿Quién es Toothless? ¡Oh, sí! Hablando del sustituto... ¿No has visto un show de cocina antes? Cake Boss cuenta, hacen ricos pasteles. Cupcake Wars, hacen ricos cupcakes. Me dio hambre. Ah, bueno. Es mentira, ¿cierto? ¡Wow! ¡Nosotros lo hicimos! ¡Nosotros realmente lo hicimos! ¡Buen trabajo, equipo! Bueno, como sea. Sigamos avanzando. ¿Me tataban? ¿Me puedo...? ¡Oh! Ahí había algo. Yo vi algo. ¿Ustedes vieron algo? Comenten, Bananá, en los comentarios si vieron algo amarillo ahí. Yo vi algo amarillo. Era un plátano. Yo vi algo ahí. Estoy segura que vi algo. ¿Ves esa construcción a la distancia? Sí, checkpoint. 400 minutos. ¿Ves esa construcción a la distancia? Esa es el core. Esa es el core. Es el que tiene todo el poder bajo tierra. Convierte la energía geotérmica en energía mágica. Ah, ¿qué es la construcción? Como sea. Ahí es donde tenemos que ir. En el core. Hay un elevador directo al Castillo de Asgur. Y desde ahí, tú puedes irte a casa. Ok, adiós Uy, ascensor ¿Qué es esto? Por favor selecciona un lugar ¿Qué, kid? ¿Qué eres tú? Soy caliente hombre Flama, recuerda mi nombre Heads Flame Man Zanz Oye, ¿y tú qué tienes ahí? Uh, pan tostado ¿Y tú? ¡Vamos los hot dogs! Ey ¿No es raro que haya nieve En el techo de ese chico? Bueno, sí ¡Oh, que él es muy flojo como para limpiarlo! Hola Zanz Hola amigo ¿Qué sucede? ¿Quieres un hot dog? Son solo 30 Sí Gracias Aquí lo tienes Sí Ya, ya, ya Dame hot dogs Oh, no te quedan Ya no son perros calientes Son gatos calientes ¿Tienes más? Necesito recuperarme Si es que peleo Sí Ey, no estoy juzgando No te preocupes Estaría sin trabajo Sin tipos como tú Gracias Gracias Apóstrofe, apóstrofe Pero Apóstrofe, apóstrofe A mí más hot dogs Oh Ok ¿Cuántos hot dogs tengo? ¡Muchos hot dogs! ¿Por qué tienen un...? ¡Ah! Esta es carne hecha con algo llamado ¡Ay! Esas no son plantas Ok ¿Qué? Tengo una salchicha Toma una salchicha en mi cabeza Toma una salchicha en mi cabeza ¡No! Oh, gracias Oh, oh Soy el rey de las salchichos ¿Cuántos puedo llegar a tener? Sans, ¿cuántas vianesas tienes ahí? ¿Llevas el techo? ¡No son suficientes! Seré franco contigo A pesar de que me gusta mucho poner hot dogs en tu cabeza 30 creo que es un número excesivo 29 está bien ¿Pero 30? ¿Crees que mis brazos pueden alcanzar esa estatura? Esa altura ¿Más? Bueno, está bien ¡Oh, no! ¡Mis salchichas! No ¡Qué divertido! ¡No! ¿Almuerzo con la novia? ¿O con la amiga mujer? ¡Oh, con su waifu! Oh, I'm pissed Cool Skeleton 95 Estamos posteando fotos Cool Aquí hay una foto mía de mi cool amigo Es una Es una foto de papiros Haciendo ejercicio al frente de un espejo Y está usando gafas de sol Los bíceps también no son gafas Eso Oh, no ¿Quién es usted? ¿Piropo? 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 Lo siento Eso es una broma, ¿cierto? ¿Están conversando? Ay, ven Por eso no me gusta el whatsapp Cada cinco minutos me llega un mensaje La única broma aquí es ¿Qué tan fuertes son mis músculos? Ok, ok, ok ¿Aquí? ¿Quién es Napster Blue 22? Ay, me envió una Una solicitud de amistad ¿Aceptar? Obvio ¿Quién es? No importa Pero ahora es mi amigo Se rechaza a sí mismo ¿Qué rayos? ¿Andalentar? Sí ¿Qué rayos? ¡Gáryos ¡Gáryos Un minuto Un minuto Un minuto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tú ves esos botones de ahí? Tienes que apretarlos 3 en 3 segundos Intentaré ayudarte un poco con el ritmo Gracias, Alphys Ok, ahora presiona el tercero Mira, tú solamente necesitabas apretar 2 ¿Pero lo intenté? ¿No se apretó? Ahí está ¿Qué es esto? Esta es la última vez que intento ayudar con un puzzle Voy al baño, así que... ¿Mía? ¿Qué es un Mía? Ok, eso es Mía Estoy segura de qué puedes hacer con este puzzle Porque digo Voy al baño ¿Qué hay aquí? ¿Nara? 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 No entiendo No, no entiendo ¿Nara? ¿Nara? 합니다 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.